Pero el Espíritu Santo es el que entró en nosotros ¿Cómo Carlos? ¿Tú le puedes decir papá? ¡Aba! ¡Adiós! ¿Sabes cómo lo puedes hacer? A ti te es fácil decirlo ¡Aba! ¿Sabes por qué? Porque cuando tú recibiste a Jesucristo El Espíritu Santo entró y Él es el que te hace decirlo Te da el derecho Porque es el poder de Jesús que entró en ti Entró en mí Por eso le podemos decir ¡Aba! Por eso nos avergonzamos cuando pecamos Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros Eso se llama que el Espíritu Santo nos reargulle Y nos hace sentir como hijos De Dios Padre Por eso nosotros tenemos que portarnos como hijos de Dios Padre No portarnos gadarenamente ¿Qué quiero decir con eso? ¿Se acuerdan la ciudad donde Estaban unos endemoniados? De gadarena Por eso dije así Portarnos como Dios quiere que nos portemos Como Jesucristo El Espíritu Santo lo va haciendo en nuestros corazones Amén Último punto Ya Vamos bien Y eso que Samuel no me ha puesto reloj Yo tengo un reloj acá pequeño Ok Ya vas corriendo por el reloj Dice Dios Padre Protege a sus hijos Todos los que son papás Ahora les toca a ustedes escribir Vayan a su teléfono Y escriban ¿Qué harían ustedes? Si su hijo Está como a 10 metros De ustedes Y viene alguien A otros 5 metros Le va a meter un balazo con una pistola ¿Qué haría usted? Solo cuénteme usted Ok Todo va a escribir en chat Ahí rápido por favor ¿Qué haría usted? Voy a decir al que yo agarro mi pistola Y meto un balazo ¿Qué haría usted? No pues dicen Todo eso no te alcanza ¿Qué haría? Porque eso es milésimas de segundos ¿Qué harías tú? Si alguien le va a disparar a tu hijo Yo pasé varias situaciones así con mi hijo Con mis hijas Yo les podría contar Que hice una vez Que querían Que querían afectar a mi hijo Bueno Ustedes escriban ahí En este punto 3 Cuando Dios dice que Él protege a sus hijos Su Espíritu Santo Su Espíritu Santo nos hace decir a nosotros A Él Papi Y como nosotros le decimos Papi Abba Padre A Él Yo quiero que le dan conmigo Romanos 8.15 al 16 Dice Y ustedes no han recibido Un Espíritu Que los esclavice al miedo No tenemos que ser esclavos al miedo Entonces Pero ¿Cuántos tienen miedo? Amén Todo el mundo Tenemos miedo ¿A qué le tienen miedo? A la situación afuera Coronavirus Una cosa Mira hermano Este es el miedo al coronavirus Otra cosa Que tú seas inteligente Y te protejas O sea Si yo salgo con una mascarilla Y alguien me dice Ah El pastor le tiene miedo al coronavirus No Dios no ha dado sabiduría Para nosotros cubrirnos Todavía no hay vacuna Todavía no hay medicina La gente anda ahí Ya va a ver Cómo están aumentando Las cantidades de contagiados ¿Por qué cree usted Que la iglesia no regresa Al edificio todavía? ¿Por qué? Porque le amamos a usted Muchos podrán decir Pero algunas iglesias ya abrieron Eso es cosa de ellos Si ellos abrieron Yo me he dado cuenta De varios pastores Con coronavirus ahorita Pastores Y cristianos en iglesias Que se ha Se ha contagiado En masas Por haber abierto Las iglesias No le puedo decir cuáles Pero nosotros como pastores Digámoslo así Como los que los cuidamos A ustedes No vamos a permitir Que solo porque Alguien esté emocionado Y que esté pataleando Y quiera ir al edificio Los llevemos Y vayan a contagiarse Y se nos vayan a morir Antes de tiempo No quiero verle a usted Entrar allá Al cielo Tocándole la puerta A Pedro ¿Quién es? Dice Pedro ¡Ay! ¡Yo! ¡Yo! ¿Y qué estás haciendo? ¿Todavía no es hora De venir al cielo? ¿Verdad? O sea no queremos Que nadie se delante Pues Dios tiene un plan Para todos A su tiempo Entonces nosotros Tenemos que cuidarnos Esa sabiduría de Dios Protegernos Ponernos ¿Cómo se llama? El show El show Ponernos una máscara primero ¿Sí? Aquí pues Yo no puedo predicarles Con máscarilla Pero aquí estamos Pues Pocos Familia Y estamos cuidándonos Confiando En los que Los que sí se están cuidando También Si se casamos Vienen algunos Agregados a la familia Que ayudar aquí Para la transmisión Ok Entonces Cuando en Romanos dice Y ustedes no han recibido Un espíritu Que lo esclavice al miedo Ojo Espíritu está con E minúscula Quiere decir que es O el espíritu de usted Que está temblando O sea el cuerpo O sea el espíritu La vida es suya O un demonio ¿Ya? O malos espíritus Ustedes no han recibido Un espíritu Que los haga Miedosos Está diciendo aquí En cambio Recibieron al espíritu Con E mayúscula Chequea ahí Chequea 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 Con E mayúscula Espíritu de Dios Y el otro era espíritu Con E minúscula Espíritu Demoníacos O el espíritu suyo Que está temblando ahí ¿Por qué? Porque no tiene el espíritu De Dios ¿Sí? Entonces Recibieron el espíritu De Dios Cuando él Los adoptó Hermanos Si nosotros hemos sido Adoptados por Dios Papá Tenemos que tener El espíritu santo Adentro Si no Le decíamos Papá Es como que tú vayas Carlos Como que tú vayas De tu papá Y te equivocaste Te metiste a otro apartamento Ey papá Y te parece alguien ahí Que no es Disculpe usted Me equivoqué de pie Se es el otro lado ¿Verdad? O sea Nosotros no podemos Equivocarnos Quien es nuestro papá Pero también podemos Equivocarnos Con decirle papá A Dios Y realmente no lo sea Ojo con eso Pero tú lo puedes hacer Si no lo eres En cambio Recibieron el espíritu De Dios Cuando él los adoptó Como sus propios hijos Ahora Lo llamamos Abba Padre Pues su espíritu Se une a nuestro espíritu Ojo El espíritu santo Se une a nuestro espíritu Ojo No el espíritu demoníaco El espíritu de Dios Se une a nuestro espíritu Para confirmar Que somos Hijo de Dios Padre ¿Cuántos tienen miedo Al coronavirus? Pues todos hemos tenido miedo ¿Si? Yo he ido a visitar Gente con coronavirus He ido confiando en Dios Con mi esposa hemos ido Hemos abrazado Algunas personas Con coronavirus ¿Si? Pero nos hemos protegido Cuando lo estamos haciendo Pero lo hemos hecho Porque el amor Está encima de todo Eso si Ahora Hay una palabra Cuando tú quieres conocer El papá Dios Porque estamos describiendo A papá Hay atributos Que describen A papá Yo quiero mencionarte Unos poquitos Aquí rápido Para terminar Cuando tú tienes miedo Atención Cuando tú le tienes miedo Al coronavirus Cuando tú estás enfermo Y te llegó el coronavirus Cuando tú tienes cáncer Cuando tú tienes otra Enfermedad crónica La que sea Cuando tú estás afectado Por alguna enfermedad Que te han dicho Que solo tienes que esperar Para que mueras Yo te quiero mencionar Un nombre de Dios Que lo describe a él Y que tú tienes que aprovechar Eso de papá Jehová Rafa Significa Papá Dios Abba Papá Dios Papi Sana ¿Lo crees? Que te sane En este momento Espíritu Santo Sana en este momento Oh Papá Dios Rafa Sana ¿Es ese un nombre De nuestro papá? Jehová Rafa El Padre sana ¿Cuántos lo creen? Él Entra y te toca Tu corazón Te sana Si tienes diabetes Te puede sanar Si tienes artritis Te puede sanar Si tienes cáncer Te puede sanar En el nombre de Jesús Dice en 1 Pedro 2 24 Solo te voy a leer Solo te voy a decir La parte última No está ahí en la pantalla Dice que Que por las heridas De Jesucristo En la cruz Fuimos nosotros Sanados Escuché a un hermano Por ahí decir No dice Lo que dice En Isaías 53 De que Por su Ya fuimos nosotros Curados Se está refiriendo A la salvación Nada más Yo le dije No, 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 no Como no Me dijo Usted está cometiendo Ahí está agregando algo No, 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 no Le dije Lee la Biblia completa No solo leas esa parte En 1 Pedro 2 24 En la colita final Primero en la parte principal Dice Que él llevó Nuestros pecados Ok Definitivamente Él llevó Para que nosotros Nos portemos Obedientes Dice Ahí en 1 Pedro 2 24 Jesús en su cuerpo Cargó Nuestros pecados Dice En la cruz Para que nosotros Vivamos en justicia Dice En 1 Pedro 2 24 Y al final dice Y por sus heridas Somos sanos Va Sanos El cuerpo Jehová Rafa Ok hermanos Tú tienes depresión Tú tienes ansiedad Tú estás preocupado Por el futuro No sabes Qué va a venir En el futuro Las malas noticias Dicen que vienen Más virus Que viene El papá Del coronavirus Dicen que es peor Que va a arrasar Más gente Dicen Que viene toda la familia Del coronavirus Dicen La mamá El papá Y todo Toda la familia Imagínense ¿Qué vamos a hacer Nosotros Vamos a temblar Aquí Preocupados Se nos va a ir La paz Pues te quiero decir Que papá Dios Jehová Shalom Jehová Papá Dios Es tu paz No la paz Que el mundo da La paz Eterna Que en medio De la tormenta Del coronavirus La pandemia Tú sientes una paz Está relajadito Ahí Todo el mundo Muriéndose afuera Y tú estás tranquilito Ahí Uno no está feliz Que se muera la gente No queremos eso Pero tú tienes paz ¿Por qué? Porque Jehová Shalom Él es tu paz Vive eso en la semana Cuando estés en dificultad Jehová Roje Dios Padre Es mi pastor El pastor No deja que el lobo Muerda las ovejas El pastor No deja que las ovejas Se vayan en el Precipicio Por eso a veces Dios Nos tiene que hablar Cuando nos vamos a ir al precipicio Y nos duele Cuando nosotros Nos alejamos Nos alejamos de Dios Es como una ovejita Que se está alejando Del pastor Viene Jesucristo Y va Y la trae Y a veces duele Duele Que te agarren Con el callado El callado Es un palo Atención Este El callado Es un palo Que se enrolla así Tiene una curva así Así Y con ese Viene el pastor Y agarra la ovejita Cuando la ovejita Se va yendo Le hace con el palo así Y la agarra del cuello Del pescuezo Y la jala así La libra que se vaya En el precipicio La libra del lobo Ahora A nosotros los pastores Ese callado Nos sirve para proteger A las ovejas Pero también Nos sirve para pegarle Un garrotazo al lobo Si Si viene un lobo ¿Cómo se llama ese palo? Callado Callado Se llama Entonces nosotros Los pastores Calladamente Le metemos un garrotazo Al lobo Calladamente Porque no se va a dar Ni cuenta Cuando le caiga el garrotazo Si Protegiendo nuestras ovejas Jesucristo Hace eso con nosotros Oh my God Que linda La presencia de Dios En este momento Jehová Sabao Dios Padre De los ejércitos Imagínate Él pone en orden Hasta Satanás Le hace los mandados A Dios Los demonios Si Él es el amo Al universo Él No se compara En esa gran falacia De poner a Jesús Haciendo una fuerza De brazo Con Satanás Eso es Pura falacia Eso no puede ser Jesucristo Con solo que aparece En el cuarto Satanás Tiembla Se evanece Completamente Sale huyendo Con la cola Entre las patas Vamos 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 América Latina Vamos 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 Todavía Vamos 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 Cállate Dale Vamos 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 Vamos